Hoy estamos cerrando el ciclo lectivo en el servicio educativo hospitalario Un Solcito de Ternura, anexo a la escuela Dr. Pedro Carán de Carros. Este servicio educativo le brinda educación a todos los niños que están aquí internados en el hospital infantil. He estado trabajando con todos los niños que han pasado por este hospital, ya sean internados o los que vienen por alguna enfermedad que lleva más tiempo curarse. Es un lugar de reunión y realmente de celebración, de la celebración de la posibilidad de aprender aún en condiciones muy adversas, como lo es la situación de enfermedad. Y muchos de ellos vienen de localidades del interior, o sea no son solamente de acá de Córdoba capital. Es emocionante, realmente nos llena el alma y eso nos impulsa a seguir día a día y sentirnos que realmente nuestra tarea cobra en ellos un valor, pero también es importante a veces ver que lo que uno ha sembrado tiene una cosecha, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!